Hola, soy Franklin Aguilar. Acompáñenme a conversar con expertos para responder las dudas que nos presenta el mundo agropecuario. Esto es Conectando el Agro. Hola, bienvenidos a Conectando el Agro. Hoy hablaremos de unos personajes bastante tiernos y juguetones. Sí, algunos de ustedes ya se los imaginan. Los gatos. Y para esto nos acompañan desde Colombia la etóloga Karen Álvarez. Sí, hola Franklin, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Karen Álvarez. Soy etóloga desde el 2014. Trabajo en tierra de gatos. Allá somos especialistas en comportamiento felino y manejamos todo lo que tiene que ver con los accesorios y con el cuidado de los gaticos. Muy agradecida que me hayas tenido en cuenta para este programa. Muchas gracias por estar acá. Esperemos que sea de mucha utilidad toda la información que les vengo a dar. Y también tenemos a la entrenadora de gatos, Vanessa Henao. Hola, soy Vanessa Henao, subotecnista de la Universidad Nacional Diplomada en Etología Canina y Felina de la Universidad CES. Estudiante del Diplomado en Etología y Bienestar Animal de la Universidad de La Salle. Trabajo con comportamiento de mascotas hace 7 años. Estoy en Colombia, en la ciudad de Medellín. Bienvenidas a Conectando el Agro y estamos muy emocionados por aprender más sobre nuestros amigos felinos. Y en estos momentos nos vamos para Colombia. Comencemos con Karen. Karen, cuéntanos, ¿qué es la etología? Sí, Franklin. Mira, etimológicamente hablando, la palabra etología viene desde la raíz griega etis, que significa comportamiento. Entonces podemos decir que etología es el estudio del comportamiento, tanto de los animales como de los humanos. Karen, y hablando precisamente de comportamiento, ¿cómo se estudia un ser vivo que no se puede comunicar con lenguaje oral? Sí, mira, pues realmente ellos, nosotros decimos que no se pueden comunicar con nosotros oralmente, aunque en algunos casos sí lo hacen porque ellos hacen sonidos, los cuales nosotros podemos ya identificar, los etólogos, que ya tenemos como un comportamiento de a qué se refieren. En todo caso, uno puede ver en ellos muchos comportamientos o muchos lenguajes corporales que nos están indicando cuál es su estado de ánimo, cuál es su percepción, cuál es su estar emocional o física, ¿cierto? Por ejemplo, en los gatos nosotros podemos ver cuando acuestan las orejitas que están indispuestos, que no les gusta lo que está pasando. Mira, por ejemplo, el lenguaje de la cola entre los gatos y los perros es totalmente diferente. Si hay una agitación de la cola muy rápido, nosotros estamos acostumbrados a que los perros nos estén manifestando que están felices con eso, mientras que los gatos nos están avisando que están incómodos y que no se sienten muy bien con lo que está pasando en el momento. Entonces, a pesar de que no tengamos un lenguaje oral, tenemos un lenguaje corporal, el cual nos está indicando todo lo que sienten en el momento y así podemos tener la información. Karen, ¿y en ese sentido la conducta en los gatos está determinada por su genética o por el entorno en el que se encuentran? Bueno, Franklin, sí, aquí te puedo decir que son las dos cosas, tanto la genética como su entorno. ¿Por qué? Porque podemos tener una predisposición genética a cierto comportamiento como lo son las razas, ¿cierto? Muchas veces estamos acostumbrados a manejar diferentes razas y, por ejemplo, podríamos decir que la persa es un poco más tranquila, es un poco más calmada. Por ejemplo, podríamos también decir de un bengalí que es más activo, que es más juguetón, por así decirlo, incluso de la misma especie pueden salir pues como diferentes formas de proceder. Pero también es importante mencionar que es muy importante la socialización o cómo se crió este gatico hasta los dos meses de edad porque en adelante vamos a ver el comportamiento de este gatico, que sea un gato juguetón, que sea extrovertido, que sea abierto a las personas, si en los primeros meses nosotros les mostramos y le dimos muchos estímulos. Entonces las dos cosas son importantes, tanto la genética como la socialización o el entorno en el que vivió los primeros meses de vida. Eso es muy importante. Bueno, Karen, muchas veces decimos que a nuestros gatos no los cambia nadie, pero ¿cómo influye nuestra personalidad, en nuestros felinos? Sí, mira Franklin, es muy importante nosotros tener en cuenta que nuestro carácter sí influye mucho en el carácter de ellos o en el proceder o comportamiento de ellos. Mira, una persona que por ejemplo es excesivamente pendiente de la limpieza, pues va a haber de pronto un conflicto con ese gatico porque va a estar pensando en que los gatos no se pueden estar montando por los muebles o que no van a dejar pelos y resulta que a los gatos les gusta mucho estar marcando todo su territorio y pues ineludiblemente ellos van a ser parte de todo lo que tenga que ver con el entorno de nuestra casa. Entonces sí es importante nuestras emociones porque de acuerdo a nuestras emociones ellos se amoldan y tienen también un comportamiento, pero eso sí tenemos que tener en cuenta que ellos tienen unas formas de vivir y debemos respetarles esas formas de vivir para que tanto ellos como nosotros seamos felices. Bueno, precisamente hablando de ese adaptamiento y de las formas de vivir, la edad en un gato influye mucho en su comportamiento. Sí, sí, claro que influye Franklin. Mira, no es lo mismo un gatito que apenas está en sus primeras etapas de la vida, que tiene dos, tres meses, que es mucho más explorador, que es mucho más juguetón, que todo quiere estarlo conociendo, como dicen por ahí, la curiosidad mató el gato y realmente ellos son muy muy curiosos, hay que estar muy pendiente de ellos qué es lo que están haciendo, en dónde se están rimando, porque su mundo es muy importante el olfativo, entonces van a estar oliendo todo lo que está en su entorno, quieren estar jugando con cuánta tiritas está por ahí, entonces también mucho cuidado, por ejemplo, con los cables de la casa, entonces mira, hasta los seis meses ellos se exploran mucho, de los seis meses a los dieciocho meses ya están un poquito más centraditos, aunque pueden seguir pues como con su etapa muy muy juguetona, por así decirlo, y a partir del año ya se empiezan a calmar un poquitico. También es algo que puede influir en este comportamiento, es la esterilización, porque a partir de los cuatro meses que ya se puede esterilizar, que es muy importante la esterilización, ellos también se reducen o se calman un poquito más, porque ya su parte hormonal no está afectando tanto el comportamiento. Y ya después de los cinco, seis, siete años ya es un gato un poquito mucho más calmado, pero eso no quiere decir que el gato no sea juguetón, porque un gato que no juegue, pues entraríamos a estar pensando en algún problema de comportamiento o algún dolor, pero sí, se influye mucho en la etapa de su vida con respecto al comportamiento. Bueno Karen, pero cuando nuestras mascotas hacen algún daño o tienen un comportamiento que a nosotros no nos agrada, recurrimos a los castigos. Bueno, Franklin, yo diría que los castigos no son prudentes para manejarlos con los gatos. Ellos más bien hacen caso con los refuerzos positivos, que es, por ejemplo, darle un snack cuando se está portando bien o cuando está haciendo una conducta que a mí me interesa que repite. Te voy a poner un ejemplo de cómo cambiar un comportamiento al otro. Si no me gusta que se monte en el mesón de la cocina o en donde yo no quiera que esté, yo lo voy a recompensar cuando más bien se baje. Entonces, si se baja, cuando se baje, yo voy a estar recompensando. Nosotros a veces sí utilizamos algún tipo de castigo, pero es como con el mismo lenguaje de ellos, es decir, ellos bufan, se bufan entre ellos cuando hay un comportamiento o nos bufan a nosotros cuando hay un comportamiento que no les está gustando a ellos. Entonces nosotros asimismo los podríamos ciciar, bufar o hacer un sonido fuerte. Muchas veces también se puede utilizar el spray de agüita, pero no podemos abusar de esta técnica porque ellos se dan cuenta que somos nosotros y realmente entonces empezarían a pensar que somos nosotros los malos del paseo, por así decirlo. Entonces es mejor siempre, siempre recompensarlos por algo bueno que estén haciendo en vez de castigarlos por algo que no nos guste. Karen, ¿hay comportamientos y conductas en los gatos que no sea posible cambiar? Sí, Frankie, mira, va a ser muy importante nosotros tener en cuenta que nosotros no vamos a poder cambiar las conductas que son inherentes a su especie y a su naturaleza. Vamos a poder modificar algunas conductas, pero por ejemplo lo que es la cacería, lo que es el juego, lo que es el marcaje, va a ser siempre inherente a su naturaleza. Nosotros vamos a poder hacer lo que yo te digo y te menciono una cosa que se llama contracondicionamiento y es que este gato haga ciertas cosas que a mí me interesan, pero nunca le va a poder quitar de su forma de actuar o su comportamiento lo que es inherente de su especie y lo que lo hace ser gato. Es muy difícil ese tipo de conducta a nosotros decir que le vamos a quitar al ser de los gatos. Karen, desde tu experiencia, ¿en qué momento nuestra mascota requiere asistencia de un etólogo? Sí, Franklin, mira, yo pienso que nosotros no podemos esperar a que el gato tenga un problema de comportamiento para asistir al etólogo. Incluso antes de nosotros tener un gatito en la casa o un perrito, sería lo ideal hacer la consulta o la asesoría de un etólogo para que nos cuente precisamente toda la información que tenemos que tener para que ese gato o ese perro llegue a la casa, llegue al hogar con todo lo que necesita para ser feliz en ella. Es como que nosotros no tenemos que estar en un periodo de depresión o en un periodo con problemas de comportamiento nosotros también para asistir al psicólogo. O sea, nosotros deberíamos también tener estas consultas constantemente solamente por tener un bienestar, ¿cierto? Entonces, el etólogo te va a acompañar desde la llegada de ese perro o ese gato a la casa hasta cuando tenga de pronto problemas que esté mostrando inconformidad con lo que está viviendo en su entorno. Entonces, yo creo que esta nueva profesión nos está dando como esta gran herramienta de que todos estemos bien dentro de la familia, incluyendo los peludos. Karen, ¿qué significa para ti ser etóloga? Ay, Franklin, para mí significa todo. ¿Por qué? Porque yo hago esto desde el amor, desde la conciencia de que todos tenemos que tener esta información para que ellos sean felices. Yo me engatuse hace como 12 años y a partir de ahí yo quise saber absolutamente todo lo que tenía que ver con el mundo de los gatos y también aprender mucho de los perros. Entonces, para mí mi labor es compasión, con mucha alegría, trato de serlo más clara, transparente y dar la mayor información posible para que estos animalitos no sufran dentro de la casa, que si bien no pueden estar afuera en las calles o en su hábitat natural y nosotros decidimos adoptarlos o tenerlos con nosotros, pues les demos como todo lo que mínimamente ellos necesitan dentro de la casa para ser felices. Yo soy muy feliz haciendo lo que hago. Curiosamente, pues me llamo Karen así como la loca de los gatos, como me imagino que mucha gente que tiene gatos ha visto todos los memes de los gatos relacionados con Karen. Entonces, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque lo disfruto mucho y de verdad que lo hago con mucho amor. Karen, muchas gracias por acompañarnos en este programa y por compartir con todos nosotros este conocimiento acerca del comportamiento de nuestros felinos. No, muchísimas gracias a ti Franklin, estoy muy agradecida por haber estado en este episodio, gracias a ustedes los televidentes por siempre estar ahí, muchísimas gracias por este momento y lo que necesiten con mucho gusto. Ya saben que estamos en Medellín y estamos en Tierra de Gatos. Gracias Franklin nuevamente por esta oportunidad. En este programa ya hemos aprendido un poco sobre la etología y sobre el comportamiento cambiante de nuestros gatos durante toda su vida, pero ahora llegó el turno de Vanessa, quien nos va a demostrar que entrenar gatos sí es posible. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿qué es esto de entrenar gatos y en qué consiste? Bueno Franklin, el adiestramiento en gatos consiste básicamente en enseñar trucos o habilidades a nuestros gatitos mediante métodos adecuados para la enseñanza de derechos. Bueno Vanessa, muchos no sabíamos que adiestrar un gato era posible, pero cuéntanos, ¿cuáles técnicas de adiestramiento utilizas y en qué consisten? Sí Franklin, hay varias técnicas para adiestrar a los gatitos, yo uso el luring y targeting, pero hay moldeamiento, hay captura espontánea, pero personalmente utilizo esas en mis gaticos, luring y targeting y también les enseño a los tutores esas dos. Vanessa, ¿y cómo se motiva el gato a la hora de entrenarlo y qué papel juega el amo en este proceso? Qué buena pregunta Franklin, sí, necesitamos motivar a nuestros gatitos para que quieran estar con nosotros y estén atentos durante el adiestramiento. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un súper reforzador, es decir, comida, algo súper delicioso para ellos y otra cosa súper importante es que la persona que vaya a hacer el adiestramiento con el gatito tenga vínculo con él. El papel del tutor en el adiestramiento del gato es fundamental, es principal, porque va a ser la guía, es la persona que va a ser ese punto de seguridad para que el gatico quiera estar ahí atento recibiendo las sesiones de adiestramiento. Es fundamental que el adiestramiento en un gato lo realice alguien al que el gato le tenga vínculo o con el que el gato tenga una relación afiliativa. Bueno, ahí tienen el primer tipsito, a comprar comida. Pero bueno, Vanessa, ¿desde qué edad podemos comenzar a entrenar a nuestros gatos y cómo es este proceso? Podemos entrenar a nuestros gatitos desde que son unos cachorros, desde los dos meses de edad lo podemos hacer. ¿Qué necesitamos para esto, Franklin? Son cosas sencillas. Necesitamos descubrir un snack que les encante, algo que los motive mucho a prestarnos atención. Necesitamos conocer las técnicas de adiestramiento, un lugar tranquilo y sin distracciones para que sea mucho más fácil el aprendizaje en hechos. ¿Qué ejercicios pueden hacer los gatitos? Pues debemos de buscar que les quede fácil para su anatomía y su fisiología. Y entre esos están dar la garra, chocar la garra, hacer giros, trepar, rollover, saltar aros, obstáculos. Esos son los que más recomendamos y los que les quedan muchísimo más fácil a ellos. Cualquier raza de gato puede ser adiestrada, cualquier tipo de gato puede recibir el adiestramiento. No hay ninguna predisposición, simplemente es que podamos tener un buen vínculo con nuestro gatito y ya sabemos, un super premio o algo que los motive muchísimo para trabajar con nosotros. Me imagino que muchas de las personas que nos están viendo en este momento ya quieren comenzar a entrenar sus gatos. Ya están pensando en qué comida comprarle, cuál es el snack que más le gusta. Pero, ¿quién mejor que Vanessa para que nos cuente en qué consiste un programa de adiestramiento? Tranquil, tenemos que definir varias cosas cuando vamos a hacer un plan de adiestramiento con nuestro gato. Primero, ¿qué habilidades queremos enseñarle a nuestro gato? Después de saber qué habilidades, tenemos que descubrir qué técnica nos ayuda a que el gato aprenda mejor esas habilidades. Según la técnica, vamos a buscar las herramientas que necesitamos, entonces vamos a utilizar clicker, si es con targeting vamos a utilizar bastón, vamos a utilizar una alfombra o vamos a hacer un target de mano y luego de eso considerar la especie como tal. Entonces, tenemos gatos que sus estómagos son muy pequeños, por lo que se llenan con facilidad. Entonces, las sesiones son cortas, de 5 minutos como máximo, de 5 a 10 premios en cada sesión y ojalá los podamos hacer diariamente. Vanessa, desde tu experiencia, ¿crees que los gatos que son adiestrados tienen una mejor calidad de vida y son más felices? Sí, eso es lo bonito del adiestramiento. Nos permite crear vínculos entre el tutor y el gato, le da al gato nuevas herramientas para comunicarse con su mano, le da estimulación mental y ocupación y lo saca de la aburricción, la ansiedad o frustración que puedan tener al estar todo el día en una casa, en un apartamento, muchas veces solos o sin muchas cosas que hacer. Sí creo que los gatos que son adiestrados son más felices porque pueden tener mejores relaciones con los humanos que conviven, porque los humanos que conviven ven eso de que el gato responde a lo que ellos le están enseñando, de que el gato aprende y se emocionan cuando sus gatos hacen las habilidades. Entonces, creo que la relación se mejora mucho y sí, tanto gatos como tutores son más felices. Estoy completamente segura que sí. Vanessa, casi todos conocemos el adiestramiento en perros. Hasta nosotros, sin ser profesionales, en nuestras casas les enseñamos a nuestros perritos a que den la mano o a que se sienten. Pero estoy casi seguro que muchas personas no saben que existe el adiestramiento a gatos. ¿En qué se diferencia el uno del otro? Básicamente se diferencia en que el gato necesita trabajar con el tutor, con alguien que tenga una relación, que tenga confianza, necesita trabajar siempre en su territorio, que eso es muy importante para los gatos, mientras que los perros pueden trabajar con otra persona, lo puede hacer afuera de su casa, en otras locaciones. Eso es lo que básicamente, Franklin, se diferencia en el adiestramiento. Vanessa, ¿hay algún caso en particular o una anécdota que nos puedas contar sobre los beneficios que trae el adiestramiento en los gatos? Bueno, Franklin, tengo una historia que es muy linda y es un gato que no quería interacción con sus tutores. Llevaban meses tratando de que el gato les tuviera confianza. Aparte de esto, el gato en ciertas ocasiones las mordía para evitar que se acercaran a él. Y ellas decidieron empezar el adiestramiento y notaron que el gato confía en ellas, las busca, empezó a interactuar muchísimo más, ya es más relajado, no está todo el tiempo a la expectativa, a ver si algo le va a pasar. Entonces, más que algo como especial, es una anécdota muy bonita de lo que puede lograr el adiestramiento en los gatos. Vanessa, ¿en tu profesión qué es lo que más disfrutas y qué significa para ti ser adiestradora de gatos? Franklin, a mí me encanta trabajar adiestramiento en gatos porque no es algo común, porque cuando tú le dices a un tutor de gatitos que entrene a su gato, ellos se sorprenden porque no tienen en su mente que los gatitos pueden aprender trucos o habilidades como si lo hacen los perros y lo más gratificante y lo que más disfruto es ver el vínculo que se forma entre tutor y gatito. Vanessa, y por último, ¿algún mensaje que le quieras dar a nuestros televidentes sobre el cuidado de sus gatos? Franklin, sí, la invitación para todos los tutores de animales de compañía, en este caso especialmente de los que conviven con gatos, es que se animen a aprender sobre ellos, cómo perciben ellos el mundo, cómo lo piensan, porque así vamos a ser más empáticos en nuestra relación y nos vamos a comprender, la comunicación va a fluir. Aprovechar estos tiempos de pandemia para hacer toda esa oferta online que hay para aprender sobre ellos, para mejorar nuestras relaciones, para practicar adiestramiento en ellos, que realmente es una herramienta súper, súper, súper chévere en gatos, porque todas las intervenciones que deben de hacer los tutores comportamentalmente en los gatos, lo hacen ellos, ¿cierto? Un educador no va a ir a intervenir directamente a un gato por la misma naturaleza de la especie, entonces la invitación es a que comprendan, ¿cierto? sus necesidades como especie, a que se animen a practicar nuevas cosas con ellos, a darles tiempo de calidad y a disfrutarlos, esa es la invitación. Vanessa, muchas gracias por compartir con nosotros en este programa y por contarnos alguna de tus experiencias como adiestradora de gatos. Frankel, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá hablando de gatos, de una gran pasión que tengo desde hace muchísimos años, muchísimas gracias a todos los que nos ven, a todos los que se interesan por conocer más de sus animales de compañía, para mejorar esos vínculos y esas relaciones que tenemos y muy feliz de estar acá, muchísimas gracias Frankel, espero volver pronto contigo otra vez. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa, próximamente nos veremos en un nuevo capítulo de Conectando el Agro. Conectando el Agro.